¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Survival Java Edition. Nos encontramos en el capítulo número 2, en el que vamos a matar hoy al dragón, pero antes de eso voy a comentarles un par de estupideces que he creado, o bueno, he hecho, y a su vez pues algunos pequeños avances. No van a ver todos, sino que solamente, seguramente van a ver algunas facturas de pantalla o algo por el estilo, pero pasa el... bueno, les actualizo. Bueno, he ampliado un poco más los cultivos, eso de allá es de zanahoria y papas, que la encontré en una aldea que hay por allá, la cual también de una vez he completado los encantamientos, por lo menos lo de las botas, bueno, lo de la armadura, herramientas y todo eso. Que son obviamente para las primeras herramientas. Ya les comenté que más adelante iba a actualizar o hacer algo al respecto en cuanto a un trading hall. He estado trayendo muchas esmeraldas, por supuesto, con los aldeanos que están allá. Se me murió uno... sí, se me murió un aldeano. He estado trayendo bastante con cultivos, más que nada con remolacha, que ha sido de uno de remolacha que me da el mínimo tradeo. El otro es dos de trigo, entonces aprovecho el de uno de remolacha. Y nada, entonces, eso es todo lo que he hecho fuera de cámaras, independientemente de conseguir los encantamientos, ¿no? Ahora bien, por otro lado, tengo esto para ir al nether, perdón, al el. Es que este cosa lo voy a dejar porque la verdad no es necesario llevarlo. Estoy pensando ahora mismo, no me he decidido aún, si ir primero por las elitras haciendo un camino de slab de mil bloques. O sea, son mil bloques, demasiado la verdad. O directamente matar al dragón primero y luego ir por las elitras. No sé. Es que he encontrado una pequeña falla en el... en los... ¿cómo se llama esto? En los portales de los... en Edwight. En Wight, o Wight, como sea. Y le da un ataque de ansiedad a Minecraft. Y todo es lo que no quiero. Mil bloques o ir por el elitras, así. Eso es todo lo que tengo para ir. Mira, tengo un breaking, tengo mending, mesa crafteo, horno y todo lo demás para el momento que quiera ir por allá. Estos son los mapas. No sé cuál de esos dos sean. Listo, yo estoy listo porque ahora mismo voy a ir a las coordenadas que tengo ya anotadas. Ya que esta es el intento número dos que... que pretendo grabar del survival porque ya lo he... O intento número tres, de hecho, sería. Porque los anteriores o bien me faltaban materiales que de hecho me había ido sin el arco. Y dije, no, ¿sabes? No quiero morir. No quiero perder nada de esto. Y prefiero mejor regresarme a la copia de seguridad en la que ya tengo todo y me faltaría nomás volver a traer el arco. Y ya está, vuelvo a arraser. Otro fue que se me crasheó el mapa pasando el N-Wight. O Wight, como sea. Se me crasheó el mapa. O sea, fue raro porque se me crasheó el mapa sin más. Y ya está. Así que pues nada chicos, voy a ir a las coordenadas que por aquí creo que tengo anotadas. Y ya nos vemos en un momento. Y estaremos... bueno, continuamos con el survival. Bueno chicos, ya me encuentro en el portal. Bueno, en la zona exacta donde está el portal del N-Wight. Y vamos a ver que las cosas me salgan bien ahora. No quiero crasheos ni malas cosas. Ruego por favor. Minecraft, por favor, portate bien conmigo. No seas así. Y entonces lo que voy a hacer aquí es ahora mismo bajar. Ustedes seguramente cuando ya no haya luces, o sea, no haya iluminación, ustedes van a ver... Ustedes van a ver un efecto de cámara o un efecto de iluminación porque no tengo antorchas. Solamente se ven mis objetos encantados. Y ya está. Entonces tengo que bajar hasta la capa, creo que hasta la capa 30 y algo, 40 y algo. Sí, 30 y algo, 30 y algo. Y allá pues voy a hacer una... Una que le digo. Si mato al dragón, voy a hacer algo para matarlo rápido. Bueno, más rápido no. Voy a regresarme y empezaré a preparar los materiales para ver si hago una granja de experiencia súper sencilla. En caso contrario, iré de una vez por las elitras y ya de una vez algo del N-Wight. Y ya cuando tenga los materiales, que lo estaremos haciendo o recolectando en directos para hacer la granja de experiencia. Que quiero hacer una similar a la que hice en mi otro mapa, ya que esa granja solamente la hice, no la volví a usar nunca más. Y la verdad sí, necesito... O sea, la necesito como pan para el desayuno. Vale, aquí está. No quiero romper ese cosito. Pues nada chicos. Voy a ir al LEN. Y esto va a empezar en lo más pronto posible. Estoy todo full. Bueno, en lo que respecta, claro. Listo. Esto empezó de inmediato. Tengo miedo. Tengo miedo, dijo el Auron Plain. Vale. Van a haber cámaras rápidas, algunas cositas, porque soy muy malo para comentar este tipo de cosas. Primero porque me concentro bastante. Y segundo porque ya tuve una mala experiencia con el dragón hace poco. Llevo desde la mañana, son las 1 de la tarde, que estoy queriendo grabar este video, pero no he presentado problemas. Ya ven. Perfecto. Me falta ese de ahí. Uy. Bien. Tengo que ver exactamente cuáles faltan. Vale. Está ese de ahí. Muy bien. No me he destruido. Muy bien. Me sorprende que ahora sí estoy pegándole muy bien al... Ok, le pegué al dragón. Entonces lo que voy a hacer ahora es tirarme a la torre más alta. Así. Y desde aquí... A los que más cerca estén. Sé que es la de la deuda donde me va a querer lanzar. Ostras. Bien. Ya luego nos encargaremos de esto. Y por último... Vamos así. Perfecto. Muy buena ese combo. Ahí la tacito. Creo que ya podría empezar a pegarle al dragón. Para. Para. Y el dragón ha muerto, por fin Vale, ahora la cuestión es Si me quedo así O voy por las elitras Roguemos al cielo Que las cosas sean así Tengo enderpearl, pero las enderpearl Como que dan mucho lag Entonces la mejor forma es pasar de esta manera Vamos Ok, a eso me refiero A minecraft le da ansiedad Este tipo de cosas Pero vale, como es primera vez Que está cargando el mapa Pues se comprende la situación Lo dejo pasar Bien, ahora lo que quiero hacer es Un mapa A ver No sé por qué Yo creo que Ah, claro, hacia allá Entonces hago esto Solamente voy a ir por el y3 y unos cuantos shulker Shulker shell Ya lo demás Ya lo demás No lo voy a recoger O sea, directamente voy a pasar de ellos Va a prescindir No, no, no voy a coger las Mejor dicho Voy a ir por el barco nada más Entonces yo sé que el barco Había un barco de aquí un poquito lejos Vale, ya tenemos nuestro primer shulker shell Saben que me gusta guardar el primer ítem especial Para mí Voy a ir a esta Esta sería nuestra segunda shulker shell Vale, por fin Creo que encontré Esa cosa Espero tenga barco Efectivamente tiene barco Vale, pues si tiene barco Pues nada Voy a empezar a matar a los bichos Trataré de sacar lo que más pueda de ahí Y solamente me limitaré a Ah, pues miren, ha estado cerca Me limitaré solamente a matar a los A los Estos cosos Y a sacar unos Shulker shell Y las elitras Nada más Bien, aquí ya tengo para otro shulker shell Y tendríamos el primer shulker box Vale, listo Ya está Vale, perfecto Aquí vamos a empezar a colocar las cosas del Que nos van dando Lo que vamos encontrando en esta fortaleza Con esta en city Y nada Así que voy a hacer una recopilación de eso Y ya regresamos Alas, casi me caigo Bien, aquí están Nuestras primeras elitras Pues nada Chicos Ya tenemos elitras Voy a darme esto Voy a darme esto Donde está la shulker Yo creo que así está bien Vale Ahora sí saco esto Junke Ahí está Ahí está el logro Primero le pongo mending Luego aquí coloco elitras M Ya como es bien conocida Me las cambio Hago esto Y pues nada chicos Ya está Yo ya me doy por bien servido Esto era lo que quería No quiero más cosas Por ahora Sé que puedo tener La shulker Más shulker shell Pero ahora mismo No me interesa Esto sí me lo llevo Vale Voy a matar estos de aquí Para que me dé trico Por lo menos Vale Ahí tengo otro shulker shell Vale Vale No, 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 no No, no, no Aquí está Déjame caiga Y nada Pues ya está Ahí es La foto que quería sacar Ah espérate Me falta Algo importante aquí Listo Cabecita de dragón Y pues nada Hemos matado al dragón Vamos a ver Voy a ver si logro Hacer La granja de experiencia En este video O si no Lo veremos ya En el próximo Ya que quiero Hacerla Con decoración Y todo Así que pues nada Los primeros videos De survival Como siempre Lo repito Van a ser Algo como estos Y ya veremos Más adelante Que empiezan Los proyectos grandes Así que nada Chicos Nos vemos En el overworld Pero antes ¿Dónde está el mapa? Ahí A volar Es que mire Estuvimos súper cerca Y como no quiero Pasar por ese portal Porque yo sé Que va a estar Muy mal Y hasta aquí Me despido Por hoy Espero les haya gustado Este pequeño video La verdad Es algo muy sencillo Algo que Nunca antes había hecho En cuestión De videos De survival Pues Más que nada Quiero reservarme El derecho A hacer O preparar Lo que viene siendo La granja De Endermans La quiero hacer Bien decoradita Y os lo veremos Ya en el próximo episodio Que estaré También transmitiendo Directos en Twitch Y también Aquí mismo En Youtube Así que nada Primera parte Del video De la granja De Endermans Terminado Y nos vemos En otro video O directo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!